Seguimos preocupados. Desde diciembre, este espacio ha sido de los primeros que ha estado dando el seguimiento día a día al avance, al éxito y fracaso del COVID-19. Que lamentablemente hemos visto que los gobiernos de Latinoamérica se han dejado doblar el pulso. Y no solamente los gobiernos, ahí influye mucho la educación y el deseo de que esto se pueda controlar. Seguimos viendo los fines de semana a personas sin ningún tipo de conciencia que se lanzan a las calles a compartir, a beber como si nada estuviera pasando. Lo malo de esto y lo bueno por un lado es que el COVID tú no sabes de qué forma te va a dar. Pero por una parte es muy buena, pero también muy mala, que en la mayoría de casos es asintomático. Y digo que es buena porque eso evita que muchas personas tengan que ir a un centro de salud, a un cuidado intensivo y también que lleguen a un punto crítico de la enfermedad. Pero es mala porque lamentablemente esos inconscientes ciudadanos que salen sin ningún tipo de protocolo, de distancia, de mascarilla, que salen a beber, que salen a hacer fiestas, le dan y muchas veces ni cuentas se dan. Entonces no le crea la conciencia porque quizás ningún familiar de ellos ha fallecido de esta triste enfermedad. Bueno, para muestro un botón, recientemente un vecino, que quiero aprovechar para mandarle la codonencia a nuestro vecino residencial, el sueño falleció del COVID. Sería bueno que el ministro Plutarco Arias, el ministro de Salud Pública, retome la rueda de prensa, aunque sea semanal o quincenal, semanal o quincenal, porque es un principio y reiteramos, diario no tiene sentido la rueda de prensa, pero por lo menos una o dos veces al mes. Por ejemplo, ya hoy, al final de este mes de agosto, él debió de hacer una rueda de prensa para ver cómo está la situación, porque vemos cómo están los picos. Hay provincias que este fin de semana aumentaron los casos y los fallecidos también. Entonces es bueno que él diga la situación y más ahora que el gobierno empezó un plan con algunos ajustes parecido al que el gobierno saliente de Danilo Medina tenía, pero este nuevo plan que está encabezando las autoridades del gobierno del PRM deberían de decir ya qué hemos tenido, si ha sido positivo, si no ha sido positivo y qué está sucediendo y nosotros los medios no poder informar de una forma más detallada. Nosotros no podemos... Aparentemente, Roberto, cuando llegue el momento de tomar decisiones importantes en torno a estos temas, Nación, por lo que se puede visualizar, las ruedas de prensa van a estar encabezadas por el presidente, Luis Abinader, y pues en el caso específico del sector salud de Raquel Peña, quien es la encargada, la coordinadora del gabinete en sentido general. El toque de queda actualmente, si me preguntan, no te puedo decir que es una medida factible relativamente, porque estamos viendo, por ejemplo, como un sector económico está siendo duramente golpeado y pues no ha podido reincentarse a este nuevo estilo de vida. El caso del día de ayer en el sector Villas Agrícolas en Santo Domingo, un caso descomunal, pero así se han visto muchísimos videos. O sea, aquí en República Dominicana el toque de queda y nada es lo mismo. No, porque mira, mira, yo estuve en la capital y para terminar la idea de las ruedas de prensa, son ruedas de prensa que competen al Ministerio de Salud Pública, no necesariamente al plan nacional en contra del COVID, en cabeza de la vicepresidenta Raquel Peña. A eso me refiero, que él debe de, por ejemplo, hoy debió de hacer un balance del mes de agosto o de los días que él está enfrente al Ministerio de Salud Pública. Recuerda que el Ministerio de Salud Pública es que maneja la cifra diaria. El comité lo que trata es de hacer estrategias generales, ¿entiendes? Entonces, por eso digo las ruedas de prensa por lo menos una o dos veces al mes. Diaria si no, porque diaria solo parece una lotería. Ahora bien, en cuanto al toque de queda, y la gente va a decir, ah, que Roberto, tengo muchas cosas positivas del presidente, el Luis Aminade, incluso hasta ahora, 15 días de su gobierno, tengo más positiva que negativa. Pero una que hay que criticar, y lo digo porque lo viví, es el toque de queda y los horarios. Fíjate que estuve en Santo Domingo, el fin de semana, el viernes, que estuvimos transmitiendo, y en la autopista Duarte, a las 5, a las 4 de la tarde, se arma una maceta de tapón que empieza desde el quinto centenario hasta el peaje. Empieza ese tapón, desde el expreso quinto centenario hasta el peaje de la autopista Duarte. Un tapón. De hecho, yo duré desde las 3 y pico de la tarde hasta las 7, casi a las 8 de la noche, para cruzar desde el quinto centenario. En un tapón. Desde el expreso quinto centenario hasta el peaje. Entonces, lo bonito, que cuando, antes de llegar al peaje, tienen un retén, tienen un retén, eso era lo que estaba provocando el peaje. El retén porque ya eran las 7 de la noche. Entonces, pidiendo permiso de tránsito, señores, eso tiene que buscar una solución. Por ejemplo, los vehículos que vienen, Santo Domingo, hacia el Cibao, a la hora pico, como dicen en inglés, rush hour, tienen que habilitar el otro carril para que así descongestionen. Porque todo el mundo en Santo Domingo, que vive en esa parte de los alcarrizos, Pantoja, necesita llegar a su trabajo y todo el mundo sale 4, 5 de la tarde para llegar antes de las 7 del toque de queda. Entonces, tienen que habilitar los carriles que están vacíos, que son los que van del Cibao hacia la capital, para que me entiendan, que están vacíos, descongestionados. Entonces, tienen que buscar una solución. Hubieron varios peajes, pero ¿qué pasa? Esos peajes empiezan religiosamente, esos retenes para el tema del toque de queda, a las 7 de la noche, pero ya a las 10, ya cuando se descongestiona el tapón, entonces se van los policías. Y lo mismo sucede en los diferentes sectores populares del país. ¿Qué está sucediendo? La policía pasa por un sector, a los pariguayos que salen, se los llevan presos, que mayormente son gente que salen de trabajar, los tigres que están esperando, esperan que esa patrulla se vaya, y aman la fiesta, a beber, a ponchar, en los comadones, en todas las zonas de los barrios, por eso las imágenes que la gente envía. ¿Pero qué pasa? La policía pasa una hora, religiosamente. Entonces, no es así. Hay que darle seguimiento, hay que darle seguimiento. De hecho, esos sectores donde se arman esas bebederas y fiestas, deberían de colocarle policía fijo, fijo. Porque, por ejemplo, en el centro de la ciudad, son pocas las gente que salen y transitan. Son los sectores populares donde se arma la bebedera, todas las violaciones al protocolo de salud. Y es ahí, aquí en San Francisco, en esta semana, tú vas a ver el caso sobre los 10, 15 y 20 casos diarios, ¿sabes por qué? Por lo de Don Miguelo. Sí. Que, gracias a Dios, Don Miguelo, muy responsablemente, que los refelicito, mandó a través de sus redes a decir que no hicieran, porque iban a hacer una caravana, porque soltaba Don Miguelo. Para celebrar. Entonces, ¿qué pasa? Eso que hicieron frente al Palacio de Justicia, estuvo mal por parte del pueblo. No mal que, porque ya hablamos de ese tema. Del pueblo y de las autoridades igualmente. Exactamente, las autoridades, de las autoridades de San Francisco de Macorís, y mala práctica por el pueblo. Luego, Don Miguelo, ya eso lo hablamos, eso está claro, excelente, bien, así debió de ser, de que lo soltaran y le pusieran una media coerción flexible, excelente. Pero, del pueblo lanzarse a las calles, ustedes van a ver los casos, ya empezamos, ¿cuántos fueron hoy? 42 este fin de semana, ¿verdad? 40 y algo, sí, 40 y algo. La semana antepasada, la semana pasada, tuvimos hasta cero casos en un día. Claro. Reportado. Prepárense mañana, usted va a ver 10, 15, 20, y cada vez que sucede esto, para que usted entienda, no es que uno quiera, yo quisiera que la cosa vuelva a la normalidad, yo quisiera volver a las actividades sociales, yo quisiera salir, dame un traguito. Pero, ¿qué yo estoy haciendo? Me adapto al horario, temprano. Yo estuve, reitero, en la capital, me fui a un restaurante, después de unos compromisos que tuvimos, además de la misa que se hizo para despedir a nuestro tío político, Antonio Rafael Vargas, hermano de los ejecutivos de esta empresa, y me fui a un restaurante y allí la gente fue temprano y ya a las 5, a las 4 de la tarde, usted tiene que irse para su casa y guardar los distanciamientos, cuidarse. Todos queremos volver, pero vamos a durar más tiempo, señores. Entiendan esto, mi gente de los barrios. No tenemos que ser, no podemos ser tan ignorantes y creer que el COVID no mata. El COVID mata, está matando gente. Entonces, vamos a adaptarnos, vamos a sacrificarnos para ver si de aquí a diciembre podemos disfrutar de unas navidades. Porque de la forma que vamos, en diciembre vamos a estar trancados. y es peor. Entonces, vamos a sacrificarnos. O el gobierno que se ponga los pantalones, siempre lo he dicho, es 24 horas los fines de semana y más temprano, por lo menos por una semana, para que la gente entienda. Pero en los sectores populares, que mayormente sucede esto, de la falta de los protocolos que debemos de seguir, para que todos volvamos a la nueva normalidad. Si seguimos así, esto va para largo, señores. Veloz, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, señor director. Hasta la próxima.